SER PODCAST El sábado, en el Salón de las Columnas de la Casa de los Sindicatos de Moscú, se va a instalar la capilla ardiente de Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. Casi 24 horas después de su muerte, el Kremlin no ha aclarado todavía si lo va a despedir con honores, con un funeral de Estado. De hecho, el comunicado de Putin, su reacción hasta ahora a la muerte de Gorbachev, se limita a reconocer su enorme impacto en el curso de la historia mundial, sin entrar a valorarlo, y señala que aspiró a ofrecer sus propias soluciones a problemas urgentes. Es todo lo que tiene que decir de una figura que, en contraste, líderes y exmandatarios de todo el mundo han reconocido hoy como fundamental. La del ganador también del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por llevar la democracia a su país y por terminar la guerra fría y la amenaza nuclear que pendía sobre el planeta. Su muerte, por tanto, ha puesto hoy de manifiesto la enorme distancia que vuelve a separar tantos años después a Occidente y a Rusia, que vuelve a separar a dos bloques enfrentados ahora en una guerra que un presidente autócrata, Vladimir Putin, ha traído a las puertas de Europa y que nos ha hecho hablar de nuevo del riesgo de una catástrofe nuclear que ahora mismo técnicos del Organismo Internacional de la Energía Atómica, ya en la planta de Zaporilla, tratan de asegurarse de que no ocurra. Así que, mientras Rusia decide cómo despedir a Gorbachev, buena parte del mundo confía en que allí, en Rusia, alguien tenga pronto la capacidad y el valor de intentar cambiar de nuevo el rumbo que lleva su país. Su país, Rusia, que hoy ha cortado el suministro de gas a Alemania durante tres días, por supuestos trabajos de mantenimiento en el Nord Stream 1, y se lo ha cancelado definitivamente a la compañía francesa Engie por no pagarlo en rublos. La primera ministra francesa, que asegura que hay suministro alternativo, Reconoce también que la defensa de los valores europeos, la respuesta a la invasión rusa de Ucrania, tiene un precio. Sin ir más lejos, que los precios, precisamente, sigan disparados, la inflación de la eurozona ha marcado este mes un nuevo récord, supera el 9% de media. Las hipotecas aquí en España, para los que tengan que revisar sus cuotas, se van a encarecer unos 120 euros al mes por la subida del Euribor, la mayor en más de una década, y la luz va a seguir mañana por encima de los 400 euros. Se va a estrenar así septiembre, después de cerrar un agosto, con la segunda factura más cara de nuestra historia. De todo esto, vamos a hablar esta noche con Ruth Ferrero. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, buenas noches. Con Daniel Fuentes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, Marina. Y con Juanma Marquez. ¿Cómo estás, Juanma? Buenas noches, Marina. Bueno, de esto y de un asunto que seguro va a marcar el cara a cara del martes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, el acercamiento de 13 presos de ETA a País Vasco, entre los que están Chapote y Enri Parot. El día en dos minutos, Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. El Partido Popular asegura así que esos traslados son pagos del gobierno a Bildu por su apoyo parlamentario. Ha escrito Feijó en Twitter, Bildu tenía toda la razón cuando dijo que Sánchez era su oportunidad, de mí no lo dirán. En el gobierno recuerdan que los ejecutivos de Aznar y Rajoy autorizaron más de 800 traslados de presos etarras. Dice Pachi López, portavoz socialista en el Congreso, Aznar ha sido el presidente que más presos de ETA ha acercado a cárceles vascas. Incluso cuando ETA asesinaba, incluso llegó a llamarla Movimiento de Liberación Nacional Vasco y asegura de este gobierno no lo dirán. Gobierno que, además, se abre a mejorar la legislación después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya determinado que España violó los derechos políticos de líderes independentistas al suspenderlos de sus funciones en el Parlamento antes de ser juzgados y condenados, aplicando un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pues hay que atender a esa resolución, evidentemente, que estamos dispuestos a mejorar nuestra legislación. Esto ha dicho la ministra Raquel Sánchez, sin dar más detalles, todo mientras sigue en el cajón la reforma del Código Penal en el delito de sedición, de la que no ha habido avances. Y en Cataluña, hoy ha sido día de nuevas tormentas. Tras la muerte ayer de una bebé por una granizada en la provincia de Girona, hoy ha sido en la de Barcelona, donde ha estado lo peor. En Vilanova del Camí hay un chico de 13 años ingresado en el hospital en estado crítico por una rama que le ha caído encima. Gracias, Isabel. Y antes de ir con el análisis de la actualidad este miércoles, queremos detenernos en una de las noticias de esta noche. Hace apenas dos horas se ha partido el casco del buque semihundido desde el lunes en la bahía de Algeciras. Frente a la costa de Gibraltar se ha detectado ya un escape de aceite lubricante que, según las autoridades, está contenido. Antonio Muñoz, portavoz del Grupo Verdemar Ecologistas en Acción, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Están siguiendo al minuto la evolución de lo que pasa en la bahía. ¿Esta fuga de aceite lubricante es preocupante? Bueno, esa precisamente no porque, bueno, son los manguitos que tienen las distintas grúas de este bubucarrie que tiene una eslora aproximadamente de 178 metros, con una manga de 28. Lo que sí es preocupante es que el buque se ha roto por la mitad como consecuencia de la grieta que tenía, que era aproximadamente una grieta de 10 metros. y estamos ante una antesala de un accidente como el que ocurrió ya en 2007 con un buque que naufraga precisamente justo donde está este, y bueno, el New Friend, no sé si os acordáis, y estuvimos sacando chatarros durante tres meses, pero es que en el 2008 también hubo un garreo con otro buque que se llamaba Fedra, chocan en el Peñón de Gibraltar, al chocar, derramó aproximadamente unas 200 toneladas y estuvimos viendo hidrocarburos aromáticos policíclicos por todo el estrecho de Gibraltar durante, bueno, prácticamente hasta el 31 de octubre. Y ahora mismo, para evitar que eso ocurra de nuevo, el objetivo es sacar el combustible que lleva el buque antes de que llegue al mar. Sí, pero ahora mismo, tal y como está la situación, por lo visto, Capitanía Marítima del puerto de Gibraltar ha dicho hasta ahora que no estaba sacando el combustible. El buque se ha roto. Al parecer, nosotros creemos que la carga en la mampara donde lleva ese combustible, los 173 toneladas de fuel, las 250 toneladas de gasóleo y los 27 de lubricante, puede que todavía estén en la pompa del buque, digamos la parte de atrás donde está la sala de máquinas. Si el tiempo empeora, estamos hablando de que ni la barrera de contaminación, anticontaminación que han puesto van a superar, van a parar, perdón, la marea negra que se va a producir aquí otra vez en el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esa barrera marina que se ha desplegado en torno al buque? Bueno, eso ahora mismo lo que hacen es rodear alrededor del buque, pero claro, hay que tener en cuenta que si hay un escape debajo de agua de este hidrocarburo, el hidrocarburo que pesa mucho menos que el agua, bueno, pues al final lo que hace es desplazarse con las corrientes marinas por debajo de la barrera de anticontaminación. Y de todas maneras, aunque pongan barrera de anticontaminación, ya hemos visto muchos naufragios que ha habido y vertidos que ha habido aquí a lo largo de toda la historia, en el estrecho de Gibraltar, sobre todo como consecuencia del trajeo de combustible, del bánken, que la barrera de anticontaminación con el oleaje apenas sirve. Entonces, bueno, nosotros estamos muy preocupados porque lo que interesa urgentemente es sacar el combustible. Pues esperemos que en las próximas horas eso sea posible y no se llegue a producir ese vertido. Antonio Muñoz, portavoz del Grupo Verde Mar Ecologistas en Acción, gracias por estar en Hora 25 y buenas noches. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. El credo de la perestroika era la democratización y también la negación de la violencia para resolver los problemas. Y todo esto se hizo sin verter sangre. ¿Quién nos va a convencer que no se pueden resolver los problemas? De otra manera que no sea con la técnica, con los aviones, con los bombardeos. Es el alegato por la resolución pacífica de los conflictos que hacía aquí hace unos años en la SER Mikhail Gorbachev, que ha muerto cuando su país ha traído la guerra hasta las puertas de Europa. Esa distancia entre el último líder de la Unión Soviética y el actual presidente ruso, Vladimir Putin, ha quedado patente en la tibia reacción del Kremlin a su muerte. De hecho, todavía no han decidido si le van a dar o no un funeral de Estado. La capilla ardiente del padre de la perestroika se va a instalar el sábado en la sala de las columnas de la Casa de los Sindicatos de Moscú. Veremos entonces el adiós, la despedida que le dan los rusos, también divididos hoy sobre la figura de Gorbachev, denostada por el actual régimen de Putin. Vamos a marcharnos a Moscú. Javier González Cuesta, buenas noches. Buenas noches. El fallecimiento de una figura histórica para el país, como fue Mikhail Gorbachev, ha quedado enterrado a lo largo del día en los medios rusos, entre las noticias de Ucrania, las nuevas restricciones a los visados para viajar a Europa o la prohibición para usar los teléfonos en clase. El Kremlin ni confirma ni desmiente que vaya a conceder un funeral de Estado al mandatario que liberó a los presos políticos de la Unión Soviética, aunque se espera una gran afluencia de rusos este sábado en su última despedida. Las generaciones más jóvenes coinciden en que aquella época les queda muy lejos y solo están acostumbrados a dos décadas de Putin, mientras que quienes recuerdan la época se muestran divididos a partes iguales. Para unos trajo esperanza y el gusto por la democracia. Para otros fue demasiado blando y con él se rompió la gran Rusia en pedazos. Uno de ellos, Ucrania, es hoy su campo de batalla. Una reacción la de Rusia que contrasta con las condolencias y el reconocimiento a nivel internacional de líderes en activo o ya retirados que hoy han recordado a Gorbachev como un político fundamental que cambió el mundo en el que le tocó gobernar, aunque desafortunadamente el que deja ahora con su muerte haya recuperado ciertas dinámicas de entonces. Victoria García. Quedan pocos políticos vivos que hubieran coincidido con Gorbachev en el cargo. Felipe González es uno de ellos. He vivido tanto, tanto, tanto con Gorbachev. Y Mulroney, el que fuera primer ministro de Canadá, otro. Además de amigo íntimo suyo que no ahorra halagos y elogios a la figura del expresidente de la antigua Unión Soviética. Proclamador de la no muy bien entendida perestroica dentro de Rusia pero gran estadista fuera de allí es Boris Johnson, primer ministro en funciones del Reino Unido. Gorbachev fue una de esas personas que cambió el mundo para mejor y así aparecerá en los libros de historia. Un hombre de Estado que ayudó a acabar con la Guerra Fría. El gran reformador, dice de él Javier Solana. El canciller alemán Sol lo recuerda como un valiente reformista cuya perestroica hizo posible restablecer una democracia en Rusia que ahora ha fracasado. Desde Europa, el alto representante Josep Borrell habla de él como de una figura que aúna consenso de gran estratega y político de unidad fuera de Rusia. El presidente norteamericano dice que era un hombre con una visión extraordinaria y un líder poco común. Bueno, pues otro ejemplo, Ruth, ¿no? De la distancia entre Occidente y Rusia en plena invasión de Ucrania. ¿Las reacciones a esta muerte? Sí, bueno, hay voces discordantes también en Occidente en relación a la posición de Gorbachev. Por ejemplo, Ana Applebaum ha sacado una columna de Atlantic en donde no es muy amable con la acción política de Gorbachev. Pero sí, en general, los líderes políticos sí que están de acuerdo en la parte, digamos, en Occidente. En el caso ruso, pues sigue generando mucha polarización, pero genera esa polarización que yo creo que nosotros también hemos podido encontrar durante una época en España en relación a la figura de Suárez, por ejemplo. Son estos líderes que saliendo del sistema se enfrentan a las ramas más duras y ponen en marcha procesos reformistas dentro del marco que les da el propio sistema. Y eso genera una gran derrupción dentro de ese propio sistema. ¿Qué es con lo que se encuentra Gorbachev? Primero, ¿cómo asciende? Si fuera un tipo que efectivamente está fuera del establishment, hubiera sido imposible que llegase a ser secretario general del PECUS y que se ganara la confianza de Andropov y de otros muchos líderes de la élite soviética. Lo que vemos es una evolución en el pensamiento político de Gorbachev a medida que empieza a implementar algún tipo de reformas que ya tenía, sigue en su pensamiento político, crear un socialismo con cara humana, con un rostro humano. De hecho, hay algún colega de él, de la juventud, que luego lideró también las protestas en la primavera de Praga. Por tanto, sí que hay una suerte de evolución ideológica de Gorbachev, pero siempre dentro de lo que marcaba y de lo que pautaba el régimen soviético en aquel momento. Cuando comienza a implementar las reformas, la glasnot, primero con la apertura, la libertad de expresión, a la que más se manifiesten diversos puntos de vista, y luego la perestroika con la apertura económica, ese proceso de transformación económica, que no modernizador, pero sí transformador, ahí comienzan a aparecer las grietas que estaban subyacientes y comienzan a aparecer fuerzas centrífugas que efectivamente finalmente provocan la implosión. Y son fuerzas que están en el ejército, que están en el propio Pekus, que están en los propios estados que compone la Unión Soviética, que quieren liberarse de ese yugo nacional ruso, que es el que lidera el imperio soviético, y por tanto eso al final es muy difícil de establecerlo. Estoy de acuerdo en relación con ese artículo que comentaba de Anna Applebaum, en una de las cosas que plantea, que Gorbachev hizo sobre todo muy bien lo que no hizo, que es no utilizar la violencia para intentar pegar los trozos de un imperio que se venía abajo. No quiso intervenir como en el 68, en el 56, en Hungría y en la República Checa, no quiso intervenir en esos países satélites, en esos momentos de máxima tensión, en el caso sobre todo de la caída del muro y la Alemania democrática. Y a pesar de que sí que hubo alguna escaramuza en Lituania, en Vilnius, con algunos muertos, finalmente decidió tampoco intervenir de manera masiva en los procesos de independencia de los bálticos. Y finalmente, bueno, ya hemos visto como fue todo ese, durante el año 91, no todas las repúblicas soviéticas pudieron independizarse. Y dio esos pasos transformadores, decíamos, y que ahora vemos que de alguna manera Rusia ha dado un poco marcha atrás en alguna de esas cuestiones. Decía hoy la Unión Europea con Gorbachev desaparece también en parte la esperanza de cambio en Rusia, Juanma. Sí, la Unión Soviética era un régimen muy políticamente, muy diferente al imperio de los zares, pero era un imperio también. La Unión Soviética era la continuación del imperio ruso y Gorbachev estuvo en el final, en la desintegración de esa Unión Soviética, que él nunca buscó, por cierto. Él, yo creo que, bueno, creo no, lo repitió, ni buscaba la desintegración de la Unión Soviética, ni siquiera el final del comunismo. Pero Gorbachev tiene en su biografía dos hitos históricos que es muy difícil de encontrar en un personaje. Él acaba, o es uno de los que acaba con la Guerra Fría, la Guerra Fría no es una guerra metafórica, que tenga un nombre que haga mención a la temperatura, a lo estabilizado que era aquello, era una guerra con muertos y fue con una guerra que duró varias décadas con frentes abiertos, lo que pasa que nunca directamente entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero sí, sí estuvieron peleando y batallando en casi todos los continentes. Y después le quitó el yugo de la Unión Soviética a los países del este que forman hoy parte de la Unión Europea. Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, en fin, en definitiva, en cierta manera es un liberador de esto. Claro, él implementa una serie de reformas, en la Unión Soviética que al final no terminan desembocando donde él quiere y termina produciéndose esa independencia de las repúblicas que formaban parte de la URSS después del intento fallido de golpe de Estado. Golpe de Estado que promovió la KGB y el ejército. Pero en ese momento de debilidad de Gorbachev pues fue apartado precisamente por los más reformistas, por Boris Yeltsin, que era en aquel momento el presidente de Rusia. Y fueron las repúblicas más rusófilas, más parecidas a Rusia, que eran Bielorrusia, Ucrania y Rusia en concreto, con Yeltsin, las que decidieron la disgregación de la Unión Soviética. Fundaron al principio la comunidad de Estados Independientes, pero aquello no fue a más entre otras cosas porque las repúblicas bálticas que llevaban mucho tiempo bajo el yugo de la URSS se marcharon. Y claro, ahora nos encontramos con un presidente en Rusia que es un... claro, es un admirador de aquel pasado cuando la Unión Soviética pues controlaba gran parte de Asia y de Centro Europa. Tiene su lógica, tiene su lógica que una persona de esa ideología nacionalista como Putin esté titubeando en si homenajear o no homenajear a Gorbachev. El portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, ha tenido unas palabras en cierta manera elogiosas hacia Gorbachev porque indudablemente nadie le puede negar que fue el promotor de las libertades en Rusia pero ha dicho de él que quizás tuviera una visión demasiado romántica de las relaciones con Occidente. En cierta manera, bueno, pues Putin intenta reconstruir ese pasado de los zares, ese pasado imperial pero creo que ha sido finalmente o va a ser finalmente el que le dé la guillotina del todo a la hegemonía rusa en gran parte del continente europeo y asiático. Es que en su vida y en su muerte podemos decir que Gorbachev ha sido más valorado o más apreciado fuera que dentro de su país en el que dio esos primeros pasos Daniel también hacia una apertura económica por la que después en un contexto de una crisis importante pues muchos lo culparon la opinión pública también lo señalo por eso Yo siempre tuve la sensación y la vuelvo a tener ahora que hablamos del fallecimiento de Gorbachev que Occidente estuvo siempre más interesado y valoró más la etapa que se cerraba y no tanto la etapa que se abría y creo que Occidente pecó de autosatisfacción es decir bueno efectivamente la guerra fría que de atrás el muro de Berlín cae las referencias soviéticas son historia del pasado y esa conquista que era una conquista para Occidente creo que nos cegó un poquito el no ver bueno y el ahora qué y en este sentido Gorbachev es un buen es un buen personaje que describe esto Gorbachev es el que lideró el fin de algo pero no fue él quien lideró el principio de la etapa siguiente y ese principio o esa nueva etapa la verdad es que está lejos de haber sido ejemplar la década siguiente la década de presidencia de Yeltsin fue una década en la que se pasó se pasó a privatizar los ingentes recursos naturales de Rusia pues de manera absolutamente oligopolista y queda un lugar de ahí vienen los famosos oligarcas rusos ¿no? de los que tanto hablamos ahora también en este contexto de guerra y fue una década de enormes desigualdades de enorme pobreza de fracaso económico probablemente por una transición acelerada y atropellada desde un modelo soviético un modelo que pretendía ser capitalista pero que en realidad yo creo que no lo era era un sistema absolutamente depredador por quienes estaban en las élites del poder y que la han conservado hasta hoy yo me pregunto si lo que estamos viendo hoy en cierta medida no creo que haya una relación de causa efecto univo que hay que este sea el único factor pero si en parte no es que aquella herida no se cerró también como Occidente pensó que se había cerrado la muerte de sí Juan no hay un un hecho que es que lo que es el el final el final de la Unión Soviética aquello asombra incluso a Estados Unidos lo deja escrito Yorgus Padre en sus memorias cuando tiene las primeras noticias de que Gorbachev está o secuestrado o está en el Mar Negro hay un golpe de Estado y el propio Occidente yo creo que asiste con cierto con cierta incertidumbre no voy a decir temor pero con cierta incertidumbre a esa desintegración de la Unión Soviética que yo creo que no entraba dentro de las previsiones de nadie incluso recuerdo como Yorgus decía bueno vale que se independicen pero que tengan cuidado con las minorías que existen en cada una de esta república es decir yo creo que si Occidente impulsó por supuesto el final de la Unión Soviética como imperio y el final del comunismo indudablemente y la liberación de los países del este yo creo que a la asistencia de la desintegración de la URSS asistió con bastante temor porque hoy es difícil de imaginar pero era un imperio vamos a ver hecho y derecho era un imperio tan fuerte como los imperios que están en los libros de historia era un sistema casi unipersonal o dirigido por el Comité Central del Partido Comunista que gobernaba no solo el país que se llamaba Unión Soviética sino una serie de países alrededor que lo que llamábamos antes países satélites que eran Polonia Hungría Bulgaria es decir gobernaba en medio mundo y aquello pues casi desde el año 89 al 91 casi no en apenas tres años pues no solo cayó como imperio sino que se desintegró y yo creo que efectivamente Occidente pudo aplaudir pero en los momentos finales asistió con cierto temor La muerte de Gorbachev decía no podemos dejar de analizarla vinculándola también de alguna manera al actual contexto de guerra de invasión rusa de Ucrania y a los preparativos que apura Europa ante un invierno que se prevé por todo esto precisamente complicado la inflación ha vuelto a marcar en parte por el coste de la energía que está tirando ha vuelto a marcar un récord en la eurozona superando el 9% Jordi Fábrega buenas noches buenas noches 9,1% es el nuevo dato de inflación en la zona euro en el mes de agosto un récord como dices un mes más y encadenamos cuatro meses seguidos de subidas los datos que ha publicado hoy Eurostat apuntan a la energía como motor del incremento de precios con una subida del 38% en el último año pero también a los alimentos que ya acumulan subidas superiores al 10% en su precio en estos 12 últimos meses por países sigue habiendo tres con datos de inflación por encima del 20% son Estonia Letonia y Lituania el dato más bajo lo encontramos en Francia con un 5,8% España con un 10,3% en términos armonizados tiene una inflación por encima de la media está justo en mitad de la tabla Con esta inflación no cabe esperar más que otra subida importante de tipos como se preveía hace la reunión la semana que viene el Banco Central Europeo y esto cuando el Euribor ha cerrado aquí a agosto por encima del 1% la media mensual más alta en una década esto significa una media de 120 euros más al mes para los que tengan que revisar la cuota de su hipoteca Jordi Como el Euribor está subiendo desde enero las hipotecas que renuevan su cuota desde entonces ya van sufriendo un incremento lo que pasa es que cada mes que pasa ese encarecimiento es mayor en agosto estamos hablando de que la cuota de una hipoteca media una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de un punto sobre el Euribor pasará a ser de 654 euros son 120 euros más al mes que la actual es decir en el conjunto de un año esta familia con esta hipoteca tendrá que pagar 1.400 euros más al banco hay que recordar que el 75% de las hipotecas vivas ahora mismo en España tiene un interés variable según la asociación hipotecaria y que la lógica y los expertos nos dicen que en los próximos meses al menos hasta que acabe este año la subida de las cuotas será cada mes mayor gracias Jordi así vamos a llegar al cara a cara del martes entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijo que hoy sí se ha atribuido el mérito de esta comparecencia de Sánchez ante el Senado después de que primero el PP la pidiera y después protestara protestara ayer cuando el gobierno la registró por ceñirse al plan de ahorro energético y al contexto económico en el que se inscribe hoy ha cambiado de estrategia Feijo y también el gobierno y en el PSOE se han encargado de calentar el debate recomendándole al líder de la oposición que se aplique a fondo para llegar preparado a un cara a cara con el que aseguran en realidad no contaba Ima Carretero buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches puede decirse que ayer la Moncloa descolocó al Partido Popular con la petición de comparecencia del presidente del gobierno pero hoy Núñez Feijo ya ha cambiado el paso Yo agradezco que al final pues venga a hablar al Senado es verdad que el domingo dijo que vendría a hablar el lunes dijo que no vendría a hablar y ayer dice que viene a hablar solo un poco pues aunque sea solo un poco vamos a hablar en el Senado y además creo que es bueno que comparezca en el Senado porque mientras comparece en el Senado los ministros no nos van a insultar y eso es muy importante Insultos no ha habido pero los ministros sí que se han dedicado a infravalorar al nuevo líder del Partido Popular como oponente parlamentario de Sánchez ¿Qué sudores fríos tuvo Feijo cuando supo que el martes tiene que debatir con el presidente del gobierno en el Senado? Yo espero que aproveche el fin de semana el señor Feijo para estudiar para no confundirse los datos e incluso podría llamar a la presidenta de la comisión a su compañera del partido Ursula Gondelayen y preguntarle efectivamente cuál es la posición de su partido en Europa para no quedarse solo Félix Bolaños e Isabel Rodríguez entregados a la tarea del desgaste a Núñez Feijo de cara al choque del martes el pleno va a empezar a las 4 de la tarde y va a ser un debate que en cierto modo favorece al líder popular porque en la Cámara Alta tienen muy poca representación las otras siglas de la derecha Vox y Ciudadanos así que se puede visibilizar sin competidor como líder de la oposición y según Génova su intención es plantear sentido común soluciones sencillas y pegadas a la calle aunque insisten en el PP que son la alternativa y que tienen que hacer un diagnóstico crítico por lo pronto el presidente podrá contrastar modelo con el Partido Popular porque las comunidades gobernadas por los populares ya están enviando sus propuestas al gobierno de cara al plan de contingencia que ha pedido la Comisión Europea Al presidente del gobierno a Pedro Sánchez lo vamos a escuchar recordamos mañana aquí en una entrevista en Hoy por Hoy con Ángels Barceló a partir de las 8 y media de las 7 y media en Canarias así que vamos a tener ocasión de preguntarle también por este por este cara a cara ante el que Feijó, Juanma el PP ha reconducido hoy su respuesta ¿no? Hoy la celebra hoy celebra esa comparecencia se anota el tanto después de protestar ayer por el formato que era algo poco comprensible Sí, hoy ha estado en Alaurín ha abierto el curso político con Juanma Moreno en esta población malagueña y si es verdad que ha querido reconducir un poco quedar como el que él era el que había solicitado el debate lo cierto que ambos líderes tanto Juanma Moreno como Alberto Núñez Feijó han sido muy duros con Pedro Sánchez lo que anticipa cómo va a ser el curso político Juanma Moreno incluso lo ha llegado lo ha llegado a señalar como culpable de la falta de agua que está sufriendo ahora mismo Andalucía y gran parte de las comunidades autónomas le ha achacado que quedan muchas obras pendientes lo que en parte es cierto pero desde luego esas obras no hubieran solucionado ni van a solucionar ni mucho menos la sequía yo creo que quien se beneficia de este debate y lo digo con absoluta ironía es el Senado que es una cámara sesteante inutilizada por la propia experiencia de estos años de democracia que va a vivir poco acostumbrada a estos debates bueno a estos debates y a la vida en general diría porque bueno es una cámara que sí que tiene nuestro encaje constitucional por supuesto pero de de sutilidad pues normal que dudemos vamos a ver un enfrentamiento y vamos a ver un enfrentamiento yo creo que Feijó no va a variar el paso que ha marcado este verano que es la confrontación con Pedro Sánchez ante lo que él cree es un declive irremediable del presidente Pedro Sánchez y después Pedro Sánchez para su defensa y para su discurso llega con un aval de la Unión Europea muy importante es que al final la crisis energética en toda Europa ha terminado por darle la razón le llamábamos excepcionalidad ibérica a topar el precio del gas bueno a desvincularlo a partir de cierto precio del resto de las energías pero bueno fue un bonito nombre excepcionalidad ibérica porque nos inventamos ese nombre porque no estábamos muy bien conectados con el resto del continente pero tan justo es para España como para Alemania como para Francia como para Italia y las medidas de ahorro ocurren lo mismo Feijóo ha citado digamos que ha citado esta mañana bueno pues lo que puede ser el chascarrillo no ha vuelto a hablar de los escaparates o de la corbata bueno pasemos de pantalla que Europa está en guerra está enfrentándose a un invierno muy duro y que oye por ahora por ahora los hechos le están dando la razón a Pedro Sánchez ha sido ese espaldarazo europeo quizás el que ha terminado de decidir al gobierno que en un principio se resistía a esta comparecencia que reclamaba el PP de Pedro Sánchez en el Senado y que finalmente la ha registrado y ha cedido así o se ha abierto a confrontar Pedro Sánchez con Feijó en el lugar en el que puede hacerlo porque es donde tiene escaño en el Senado Daniel este debate podría haber tenido lugar en julio pasado en el debate del Estado de la Nación es verdad que hay una anomalía pues que el líder de la oposición no es diputado no está allí pero yo creo que si hubiera voluntad entre los grupos parlamentarios y la mesa de la Cámara si lo hubiera querido yo creo que una posibilidad que técnicamente podría haberse dado no se intentó no se forzó esa posición y yo creo que no fue casualidad Feijó tampoco tuvo después una intención de valorar ni siquiera los dos grandes anuncios relativos a fiscalidad que el presidente del gobierno hizo en aquel debate y yo creo que responde a una estrategia y es que ahora mismo en este contexto Feijó tiene más que perder que ganar posicionándose en casi cualquier tema espinoso es mejor ponerse de perfil y que sea obviamente carnal ejecutivo que tenga que posicionarse en el tema energético en el tema fiscal en las relaciones europeas en cómo se gestiona el tema en muchos asuntos en los que no ha terminado de posicionarse efectivamente en las últimas semanas y que son asuntos sobre los que en algunos casos pues casi casi no hay precedentes sobre los que el ensayo error es norma en la política donde se incurren incoherencias donde se incurre en errores propios porque la situación es excepcional a él no le conviene posicionarse yo creo que este debate este tipo de debate se ha fijado tiene más que perder que que ganar al contrario al presidente del gobierno en un momento en que las encuestas no le favorecen yo creo que puesto que no tiene nada ya que perder si las encuestas no le favorecen yo creo que hace bien ir al cara a cara el mayor riesgo de este tipo de debates que mucho me temo y que van a incurrir probablemente los dos líderes es que acaben embarrándose el debate y en lugar de hablar de las grandes cuestiones que ahora mismo nos preocupan es que pasa con la inflación que pasa con ese pacto de rentas que pasa con la factura energética que pasa con la guerra de Ucrania etcétera etcétera pues acabemos hablando de otros temas que son secundarios en la agenda simplemente pues eso pues para evitar los puntos débiles que cada uno considere tener en ese debate pues enseguida te pido tu análisis Ruth pero precisamente sobre el riesgo de que se embarre el debate hoy tenemos un elemento que prácticamente seguro va a estar sobre la mesa a la vista de la reacción además del del partido popular del propio Feijó Interior ha acordado trasladar a cárceles vascas a otros 13 presos de ETA entre ellos están dos exdirigentes de la banda dos terroristas tan señalados como Chapote responsable de la muerte de Miguel Ángel Blanco y Henry Parot que lleva desde el 90 en una cárcel de León Ana Terradillos buenas noches ¿qué tal? buenas noches sí el movimiento se va a hacer en las próximas semanas García Gastelu va a cumplir tres cuartas partes de la condena en agosto del año que viene y Parot cumplió esta parte de la pena en agosto ya del año 2018 tanto Chapote como Henry Parot son dos de los presos con mayor peso ahora mismo interno dentro del colectivo de internos de ETA su movimiento acelera también la dispersión porque después de este acercamiento solo van a quedar alrededor de una treintena de presos de ETA en diferentes cárceles de la geografía española otra docena de internos más de la banda terrorista van a ser trasladados también en este movimiento Chapote ha estado en prisión desde el año 2005 condenado por una docena de asesinatos entre ellos el de Miguel Ángel Blanco y el de Gregorio Ordóñez estaba cumpliendo condena en la cárcel de Estremera de aquí de Madrid Parot estaba en la prisión de León y está condenado también por diferentes asesinatos Feijó ya se ha manifestado en Twitter apuntando al apoyo parlamentario de Bildu al gobierno a que estos traslados son una contraprestación a ese apoyo le ha respondido también en la misma red social el portavoz del preso en el Congreso Pachi López que ha escrito Aznar ha sido el presidente que más presos de ETA ha acercado a cárceles vascas incluso cuando ETA asesinaba bueno el de ETA fue el gran argumento del Partido Popular en el debate sobre el Estado de la Nación parece Ruth que el riesgo de que vuelva a colarse en este cara a cara es evidente parece bastante obvio es un poco el día de la marmota con el tema de ETA el sacarlo de manera sistemática al debate público en todas las ocasiones que se lo permite el Partido Popular creo que lo que vamos a ver en el Senado es un poco sacar a Feijó también de esa zona de confort que supo esquivar en julio de manera pues muy subrepticia por decirlo de alguna manera precisamente por lo que comentaba Daniel que podía haberse técnicamente articulado un enfrentamiento un cara a cara entre ambos que no hubo mucha voluntad ni proactividad por parte del Partido Popular para que eso sucediera y ahora yo creo que le ha pasado pues algo similar no pensaba que Sánchez iba a tomar la iniciativa y plantarse en el Senado a debatir con él y le va a obligar a tomar posición y le va a obligar a armar un discurso y le va a obligar a intentar no equivocarse ni en los datos ni en algunas informaciones que fijó bueno pues no no parece que esté manejando demasiado con demasiado acierto y en el caso de ETA bueno yo creo que tenemos que comenzar a ver el traslado de los presos al País Vasco como una parte también intrínseca del Estado de Derecho de respeto a los derechos fundamentales de los presos no van a salir a la calle van a cumplir sus penas van a pagar por lo que han hecho y por tanto tenemos que ser tenemos que ser realmente consistentes y creer realmente en nuestro Estado de Derecho y la manera de hacerlo es respetando estas decisiones judiciales que yo creo que además están acordes con esos derechos fundamentales que todos los ciudadanos y ciudadanas en España deberíamos de tener ¿no? Juanma la política de dispersión de presos de ETA que es el que da como resultado que haya presos de ETA repartidos o que hayan estado repartidos por cárceles de todo el país no dejaba de ser una excepcionalidad democrática que estaba justificada por la lucha antiterrorista por eso se dispersaron no por castigarlos más más allá de la pena que ya tenían que cumplir porque estaban condenados sino porque en las cárceles se formaban grupos y había líderes y llevaban a los presos a seguir en su en su batalla personal o en su batalla de de colectiva dentro de las cárceles una vez que ETA se extinguió y una vez que ETA dejó de matar lo normal lo lógico y lo democrático es que se vaya recuperando esta normalidad yo entiendo yo entiendo que es un asunto muy doloroso porque claro hablamos de 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 parot que era uno de los de los pistoleros más más sanguinarios de de ETA que que estuvo en el atentado de la casa cuartel estuvo organizando la casa cuartel de de Zaragoza y que fue detenido aquí cerca de Sevilla cuando iba con un con un automóvil lleno de explosivos para colocarlos en un parking del centro hay que decir de Chapote que fue el asesino entre otros de Miguel Ángel Blanco pero mira yo mantengo una cosa es verdad que el gobierno la actual minoría del gobierno pues le hace ser más débil respecto a otros partidos minoritarios en la cámara y en concreto Bildu pero yo creo que este gobierno u otro gobierno del PP con o sin Bildu de aliado terminaría haciendo lo que está haciendo el gobierno en estos momentos que es terminar de acercar a todos los presos al País Vasco para cumplir la pena no va a haber ni indultos ni ni escarcelaciones beneficiarias más allá de las que están incluidas en el en el en la propia ley yo creo que el la salida natural a a esto efectivamente que los los presos termine pasando la condena lo más cerca posible de su lugar de residencia que es además lo que ordena cualquier cualquier legislación respetuosa con los derechos humanos es un derecho de los de los internos también el cumplimiento de las penas ha destacado el gobierno el cumplimiento de las penas cerca del entorno familiar decías cualquier gobierno terminaría haciendo lo mismo seguiría en esta línea sin embargo el martes vamos a ver que se utiliza esto y que se desplaza por tanto lo decías antes Daniel se desplazan otros asuntos que quizás son son más importantes sin duda alguna yo creo que la atención y la preocupación de los ciudadanos hoy en día está básicamente qué pasa con su poder adquisitivo qué va a pasar con sus salarios se van a regularizar no sí cómo en qué condiciones los de todos es decir vamos a tener ese pacto de rentas ese acuerdo de rentas entre los agentes sociales sí o no yo creo que esa es la principal preocupación por supuesto hay otras la factura a la luz efectivamente cuál es la estrategia europea para controlar este crecimiento exponencial de los precios de la electricidad y en fin qué solución o qué desenlace se puede prever o por lo menos podemos anticipar o preparar al conflicto ucrania que al final esa es la raíz de todos los problemas que estamos viviendo yo creo yo creo que se entendería mal que se dedicara un tiempo excesivo a debates que son secundarios que pueden tener su importancia pero yo creo que lo de seguir debatiendo el tema de la aproximación de los presos vascos es que me parece ya hasta una animalía democrática es que esto ya no debería ser ni tema de conversación creo que forma parte del pasado de un pasado que obviamente fue muy doloroso y que no queremos recordar que tiene sus secuelas que tiene sus heridas y que tiene algunos asesinos o condenados en la cárcel y que ahí cumplirán sus penas y ya está y que lo que tenemos ahora por delante pues es eso un invierno complicado la inflación disparada batiendo récord tras récord en la eurozona y hoy el IBEX me interesa comentarlo Daniel hoy el IBEX ha cerrado en rojo y son 11 jornadas consecutivas así la peor racha del IBEX esto ¿cómo podemos leerlo? Bueno a mí no me gusta mucho las subidas y bajadas el sub y baja continuo del IBEX como termómetro de las corrientes de fondos económicas creo que puede responder a muchos factores en este caso concreto responde a las expectativas de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo que hay como dos velocidades de crucero tenemos a nuestra socia vamos a decir nuestra área comercial de preferencia que son los Estados Unidos y ya no solo comercial sino política que sube los tipos de interés de manera más agresiva de manera más abrupta y más convencida y probablemente que pretenda llegar más arriba que la zona euro y bueno y en esa disparidad de estrategias de contención de precios básicamente porque Estados Unidos probablemente esté más preparado para pagar el precio de una subida abrupta de tipos de interés que es una recesión económica porque ellos la vivirían a partir de una situación de pleno empleo mientras que la Unión Europea si cayese en una recesión no la viviría a partir de una situación de pleno empleo sino a partir de una todavía recuperación incompleta de la pospandemia y con una serie de fallas y tensiones y polarizaciones sociales y políticas con una guerra en suelo europeo que hace poco recomendable en cualquier caso nos pone nuestra situación mucho más vulnerable si hubiera una recesión económica Ruth Sí, ¿no? De acuerdo con lo que plantea Daniel y... Y que es en esto en lo que están pensando ahora mismo ¿no? los ciudadanos no exactamente en los mercados en el IBEX sino en esos precios disparados cómo contenerlos y cómo hacerles frente si no suben los salarios Exactamente o sea cómo vamos a afrontar el otoño cómo vamos a afrontar el próximo otoño no solo este el próximo invierno no solo este porque por lo visto la guerra va a ser larga y va a ser duradera y cada vez los puntos de unión con Rusia se separan más lo estamos viendo cada vez que se adopta una posición política por parte por parte de la Unión Europea cada vez nos estamos separando más y por lo tanto los suministros los suministros del gas y del petróleo procedentes de Rusia no van a aliviar la subida de los precios Yo creo que el gran riesgo que vamos a vivir en los próximos gran riesgo desde un punto de vista de la opinión pública mediática en los próximos meses es la polarización de la opinión pública europea frente a las dos alternativas que son polares que son 0-1 que son difícilmente conciliables que puede tener la solución ucrania oye pactemos lo que sea porque a mí el bolsillo ya me está doliendo mucho y aunque no sea muy ético y aunque no sea conforme al internacional yo miro para otro lado porque la guerra la veo muy lejos y puede haber racionalidad en la defensa de esa postura y los que digan oye no esto no puede ser no se puede porque se sienta un precedente y porque es Ucrania y mañana quien sabe qué esas dos posturas que son defendibles argumentables y racionables no son muy conciliables entonces manejar esa división de la opinión pública a mí me parece que va a ser complicado en los próximos meses bueno no solo la opinión pública también de los gobiernos obviamente la opinión pública va a haber va a haber movimientos a lo largo de todo el otoño con casi con toda certeza pero también los gobiernos se van a atender pero también los gobiernos ya estamos viendo ha firmado Hungría hoy mismo un contrato con Gazprom de suministro de suministro de gas por lo tanto ha roto digamos la unanimidad en relación con los contratos de gas que tiene estipulada la Unión Europea estamos viendo que efectivamente los bandos estos no que se han caracterizado en algún estudio como el bando de la justicia el bando de la paz en el plano de los gobiernos bueno pues van a pueden llegar a implosionar la posición que hemos visto en relación con la prohibición de los visados a ciudadanos rusos hoy mismo ya hemos visto que hay un gran bloque que es el de los París-Berlín incluyendo los países del sur y por otro lado los bálticos Polonia-Finlandia que quieren ser mucho más duro con ese tipo de prohibiciones por lo tanto la gran noticia quizás de lo del Consejo en el tema de los visados ha sido que no ha habido un acuerdo y que se ha llegado pues a un entente entre unos y otros pero claro vamos a empezar a ver ha habido el único acuerdo posible que no es ni lo que quizás defendían unos ni tampoco otros y como tal no es tampoco vamos algo yo estoy bastante disgustada con el acuerdo que se ha acordado hoy porque bueno me parece que es además hacer del caldo gordo también a Putin lo que quiere Putin que la situación exigía cancelar los visados no 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 al contrario al contrario yo hubiera mantenido tal y como estaba yo hubiera mantenido el acuerdo de facilitación de visados porque lo están pidiendo quien está pidiendo que se pues en Moscú todo el mundo en el Kremlin todo el mundo quiere que pase eso porque eso unifica y refuerza el régimen a la opinión pública a la opinión pública a la refuerza no es vuelve real alimenta el discurso de victimización esta guerra es efectivamente una guerra defensiva porque estáis viendo que nos están atacando contra nuestra nuestra circulación están están cancelando acuerdos internacionales que hemos firmado de hace ya muchos años esto es un acuerdo del año 2007 y yo creo que eso no puede beneficiar no puede beneficiar a nadie y además estamos trabajando con la hipótesis o se está trabajando con la hipótesis del enemigo extranjero sobre la base de la nacionalidad y creo que esto es una barbaridad así como trabajábamos durante la primera guerra mundial y así nos lució el pelo entonces bueno vamos a ver qué pasa pero sí mucho me temo que vamos a encontrarnos con posiciones encontradas con estas pequeñas cuitas mucho más micro en temas de refiega política pero yo creo que donde tenemos que estar mirando va a ser en la calle y cómo cómo va a afectar eso efectivamente a la paz social y cómo se puede se puede paliar Juanma no, indudablemente el invierno es una una prueba de fuego para la unidad de la Unión Europea y sobre todo hay que ver el caso de qué es lo que va a ocurrir en Alemania cuando los ciudadanos vean restringido la su su capacidad energética para calentar los hogares ahí puede ocurrir cualquier cosa e indudablemente aumentará la presión sobre Ucrania para que se llegue a un acuerdo con con Rusia de cese de hostilidades lo que ocurre yo creo que el el interés de de Estados Unidos en este caso va a ser distinto del de la Unión Europea a Estados Unidos esta guerra le coge más lejos más lejos físicamente económicamente no es tan terrible como para la Unión Europea entre otras razones porque quien está suministrando gas y y petróleo en estos momentos es Estados Unidos sobre todo incluso el procedente del fracking que antes no entraba en el mercado por por el precio y vamos a ver lo que ocurre pues en países como Italia que se enfrentan dentro de unas semanas a a unas elecciones pero la posición que ha tomado Finlandia las repúblicas bálticas y polonia sobre los visados a mí me hacen reconsiderar y pensar en en el riesgo que supone Rusia son países que han sufrido al imperio ruso y al y al imperio soviético no digo ya las repúblicas bálticas que por supuesto o Finlandia que fue obligada a a cierto tutelaje después de la de la segunda guerra mundial sino a Polonia que sufrió como pocos países a los a los dos regímenes tanto el el nazi como como el comunista cuando están planteando la retirada del visado a los a los ciudadanos rusos saben lo que están diciendo y es verdad lo que dice Ruth si en un momento dado pueden unificar y exacerbar el nacionalismo pero al final también es una guerra económica y también la confianza es que eso se termine notando en Rusia y comiencen a pensar los rusos y le merece la pena que nuevos pasos se dan si como parece y como todas las voces ya reconocen y los expertos la guerra se prolonga mucho más permitidme que lo dejemos aquí porque este verano en hora 25 estamos escuchando los trabajos de algunos de los alumnos del máster de periodismo de la universidad autónoma de madrid y del país que giran en torno al calor y sus efectos temperaturas extremas que se están notando más en grandes ciudades por culpa por ejemplo del asfalto así que en madrid o barcelona han puesto en marcha espacios públicos con agua y sombra para combatir las altas temperaturas lo que en la ciudad condal se han llamado refugios climáticos es un trabajo de adriana calvo y de karim agarbi 20 de julio avenida diagonal de barcelona una de las más grandes importantes de la ciudad el termómetro roza los 30 grados a las 12 de la mañana y la humedad aumenta la sensación de calor a tan solo tres kilómetros de allí en el monasterio de Pedralbes un oasis de silencio agua y vegetación Enric Puga encargado de comunicación del monasterio nos recibe en una de las salas principales la sala de las procuenas no está climatizada a diferencia de la mayoría de centros que se acogen al servicio de refugio climático pero pese a ello está ubicado en una zona que es muy fresca tiene corriente de aire y es muy difícil que se llegue a temperaturas por encima de los 25 grados la gente cuando viene está tranquila desde 2020 el edificio el edificio forma parte de la red de refugios climáticos que ha desarrollado el Ayuntamiento de Barcelona a día de hoy hay 202 refugios es un proyecto que intenta crear un sistema público de protección frente a las olas de calor que son cada vez más frecuentes e intensas Irma Ventayol es directora de la Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad del Consistorio un refugio climático es un espacio que garantiza el confort térmico durante el periodo estival aquellas personas que son especialmente vulnerables al cambio climático es irnos preparando ya para estas consecuencias para estos impactos Las temperaturas extremas provocadas por el calentamiento global tienen efectos perjudiciales para la salud cada verano con la subida de los termómetros aumenta también el número de fallecidos Que la media de muertes atribuibles al calor en España al año está en torno a las 1.300 1.400 muertes al año son condiciones normales este año está siendo especialmente riguroso en cuanto a las olas de calor esta que hemos tenido ahora y la de junio la califica como la peor ola de calor que hemos sufrido Julio Díaz lleva más de 30 años estudiando cómo afectan la contaminación y las temperaturas extremas a nuestro organismo en el Instituto de Salud Carlos III estiman que desde mayo han muerto más de 2.600 personas unas 1.300 más que en todo el verano pasado la mayoría de las veces el golpe de calor no es la causa principal personas que tienen enfermedades neurodegenerativas son especialmente vulnerables personas que tienen enfermedades a nivel renal son especialmente vulnerables respiratorias circulatorias los refugios climáticos como el de Pedralbes buscan ser un respiro para las personas a las que el calor les supone un mayor riesgo Joan Robles es coordinador y jefe de equipo en el monasterio recuerdo una ocasión que vino una pareja de ancianos pidiendo el refugio climático hacia el mediodía dado el calor y la humedad típica de Barcelona y bueno se les llevó hasta la zona preparada para el refugio se les ofreció agua se les permitió estar allí un rato y cuando estuvieron ya más aclimatados y todo pues salieron y siguieron haciendo el turista por Barcelona imagino el alivio que ofrece este espacio es percibido inmediatamente por quienes llegan buscando descanso o quienes simplemente quieren visitarlo nada más entrar aquí ya se nota que hay confort quiero decir que se hace fresquito que refrigera el patio bueno me parece una idea excelente a ver si la copia toda España y Madrid sobre todo tú sabes que venimos de Madrid el calor que hace el fuego que hace madre mía pero no solo en Madrid hace fuego en las ciudades en general se da un fenómeno llamado isla de calor durante el día las fachadas y las calles absorben la luz solar y se calientan llegando a superar los 50 grados por la noche liberan el calor acumulado por lo que pueden alcanzarse hasta 10 grados más que en las zonas residenciales de la periferia reducir este efecto es clave para disminuir las muertes por calor el efecto de isla térmica es mayor en las ciudades cuanto más asfalto tienen cuanto menos zonas verdes tienen cuanto más aparatos de aire acondicionado cuanto más tráfico por lo tanto ese es un factor clave eso es justamente lo que buscaba Belinda Tato la arquitecta que diseñó el ecobulevar del ensanche de Vallecas en Madrid la idea era básicamente generar un espacio mucho más natural más vegetado con menos ruido con menos contaminación con menos coches y mucho más para las personas para los ciclistas para los niños bueno un poco para vivir el boulevard original era ese trocito ves que ahí acaba la acera esto donde ves esta línea de árboles esto era un espacio de aparcamiento y esto era un espacio de circulación es decir ganamos cuatro carriles que estaban originalmente destinados al coche para las personas quitarle espacio al coche para recuperar volado es una de las estrategias por la que apuestan la mayoría de investigadores José María Izquiaga arquitecto y experto en desarrollo urbano coincide también en este punto y los árboles son la salvación principal en aquellas áreas cercanas a parques urbanos o a bosques la temperatura de la isla de calor se reduce sustancialmente hasta 12 grados según los estudios de un grupo de investigadores de la escuela politécnica de Zurich el problema es que entre el 60 y el 70% del espacio público está destinado a los coches es decir casi toda la ciudad está cubierta de asfalto y cemento la tierra está como la que tenemos debajo de nuestras grandes ciudades está como retenida con un gran caparazón que no le permite esa transpiración incorporar más terrenos porosos que permiten filtrar el agua ayudaría a crecer la vegetación y a reducir la cantidad de calor que absorbe el suelo para lograrlo en el futuro habrá que ganar espacio al coche sin ninguna duda las ciudades de 2050 serán ciudades descarbonizadas creo que lograremos encontrar formatos para hacer viable esa transición energética radical que se necesita y para responder a este desafío que es el más grande que tiene la humanidad a corto plazo hasta ahora las ciudades españolas han sabido adecuarse al aumento de las temperaturas pero tal y como advierte Julio Díaz los termómetros seguirán subiendo y se requerirán medidas más contundentes si no nos adaptamos subiremos a 13.000 muertes por calor ¿dónde está el reto ahora? hay dos retos uno conseguir que aquellas provincias que no se están adaptando lo hagan y dos ser capaces de mantener ese ritmo los próximos 100 años los refugios climáticos de Barcelona y el ecobulevar de Vallecas son pequeños ejemplos locales ejemplos de lo que se puede hacer frente a un problema global que está obligando a transformar la manera en que concebimos el entorno urbano ¿quién lo tiene que hacer? yo creo que tiene que ser todos a nivel local a nivel autonómico y a nivel estatal los ciudadanos un reportaje de Adriana Calvo y Karim Agarbi hacemos una pausa y seguimos y ahora queremos abordar uno de los grandes asuntos pendientes que tiene la comunidad internacional ¿qué hacer con los que se fueron a combatir junto al Estado Islámico? porque el califato ya no existe pero los que se fueron allí siguen siendo franceses belgas canadienses también españoles y claro qué hacer con ellos en las últimas semanas Francia ha dado un paso importante hasta ahora evaluaba caso por caso la oportunidad de traer de vuelta a menores hijos de franceses o francesas que emigraron para hacer la yihad y ahora París ha dado un giro a su política y ha repatriado por primera vez a mujeres algunas de ellas muy activas en tareas de adoctrinamiento y de reclutamiento de peones para la yihad en París está nuestra corresponsal Sara Canals buenas noches ¿qué tal? buenas noches Marina Sara ¿hay detalles de cómo va a ser la vida de estas mujeres y niños en Francia? pues hay una clara diferencia entre el futuro que les espera por un lado a los menores y por el otro a las madres a estas mujeres los 35 niños y adolescentes fueron entregados nada más llegar a los servicios de bienestar infantil se les hizo un seguimiento médico y a partir de aquí se les busca una familia de acogida estas familias estarán supervisadas por profesionales y cada niño además recibirá ayuda educativa y psicológica aunque no se escapan de los servicios judiciales el tribunal de Versalles hará un seguimiento también de cada uno de ellos y en cuanto a las 16 mujeres la mayoría son madres de estos menores tienen entre 22 y 39 años y todas excepto dos tienen la nacionalidad francesa en este caso la repatriación implica un proceso judicial varias de ellas fueron inmediatamente detenidas al llegar y su caso está siendo investigado por los servicios de inteligencia y los servicios de antiterrorismo no es la primera repatriación y llama la atención Sara el perfil bajo que ha acompañado a estas gestiones exacto fuentes del ministerio de exteriores calificaron esta operación de muy discreta literalmente según publica el periódico Libération y de hecho se hizo oficial a través de un comunicado y una vez ya terminada la repatriación y por qué este perfil bajo pues básicamente porque se trata de una cuestión delicada para que os hagáis una idea en 2019 7 de cada 10 franceses se oponían al retorno de hijos de yihadistas y además es un tema que genera mucho debate en la opinión pública por ejemplo existe un debate entre defensores de los derechos humanos y a considerar a las mujeres como cómplices pero víctimas y luego quienes argumentan que al unirse al Estado Islámico estas mujeres renunciaron de facto a ser francesas así que es un tema delicado para la sociedad también para el gobierno donde hay ciertas divergencias internas al respecto Macron hasta ahora se ha mantenido firme en su doctrina como decías de caso por caso es decir juzgar y encarcelar a los franceses en el lugar donde se encuentran en este caso sería pues Siria y algo que implicó críticas por parte de organizaciones internacionales como la ONU y por supuesto de familiares de estos franceses ahora todo esto ha cambiado puede que por el contexto político al haber pasado ya las elecciones presidenciales y en cualquier caso las organizaciones de familiares lo celebran y han dicho que esperan que esta repatriación marque el final de esta dijeron despreciable política de caso por caso que consiste en separar a los niños de sus madres estamos hablando en todo momento de mujeres y niños ¿qué planes tiene Francia para los hombres? pues por ahora no se sabe ya que hay también una clara diferencia entre los hombres por un lado y las mujeres y niños por el otro y que son quienes predominan en este tipo de campos a los niños se les considera víctimas colaterales y a las mujeres en muchos casos cómplices podríamos decir que por falta de opción o víctimas de haber sido reclutadas los hombres generalmente son yihadistas que se han unido al estado islámico y que o bien han muerto en combate o bien han huido pues para evitar ser juzgados y se encuentran en paradero desconocido Sara Canals corresponsal en París muchas gracias y buenas noches gracias buenas noches y de París nos vamos ahora a Estambul donde está Pilar Cebrián buenas noches Pilar qué tal buenas noches periodista española que cubre conflictos armados en países de Oriente Medio ha publicado de hecho El infiel que habita en mí con la editorial Ariel Pilar cómo valora la decisión que ha tomado Francia bueno yo creo que es una decisión que tarde o temprano no sólo Francia sino todos los países de Europa tienen que tomar y que sí que tienen derecho a regresar a su país o al menos a estar encerrados en unas condiciones que cumpla con el derecho internacional y ser juzgados por unos tribunales que de igual manera cumplan con el derecho comunitario y esto no está teniendo lugar ¿por qué ocurre ahora? yo creo que Francia es el país de Europa que tiene más presión porque cerca de 2.000 personas salieron de Francia para unirse al Estado Islámico en Siria y en Irak hay una presión muy importante en Francia de la extrema derecha y por eso han estado postergando esta decisión pero al fin y al cabo estas personas están sufriendo y tarde o temprano hay que hacerlo creo que la guerra de Ucrania es el escenario perfecto para hacer esto y que no reciba toda la atención que hubiera recibido en 2019 por parte de los medios y lo valoro de una manera muy positiva y creo que es algo que todos los gobiernos incluido el español tienen que hacer tarde o temprano claro porque ¿dónde se encuentran y en qué situación se encuentran estos europeos que combatieron con el Estado Islámico? bueno hay dos escenarios del que estabais hablando del de Siria donde están principalmente las mujeres y los niños son campamentos son digamos como si fueran campos de concentración son prisiones abiertas en las que hay un mercado ellas viven en tiendas de campaña y aunque son prisioneras y no pueden salir de allí cozan de mayor libertad y luego está el escenario de Irak que es el escenario digamos más oscuro que tienen menos cobertura mediática al que han ido pasando a los hombres ¿por qué? porque en Irak a diferencia de esta zona kurda de Siria sí que es un Estado reconocido que puede juzgar de una manera oficial a los supervivientes del Estado Islámico y condenarles a pena de muerte que es un poco bueno el destino de todos esos no solo europeos sino también iraquíes o de otras nacionalidades que están pasando de una manera en realidad ilegal desde Siria hasta Irak para someterles a un juicio de dudosas garantías y finalmente pues eso condenarles a pena de muerte y tenerlos encerrados en prisión de una especie de cadena perpetua de facto porque lo que está ocurriendo con todos estos europeos que están siendo condenados a pena de muerte en Irak es que no se les está ejecutando llevamos ya pues eso tres, cuatro años observando un poco qué es lo que está pasando con estos franceses belgas hay también alemanes que han sido condenados a la pena de muerte en Irak y ninguno ha sido ejecutado y nos preguntamos por qué hablamos con los jueces de investigación y con un poco todas las autoridades iraquíes y lo que entendemos es que realmente los países europeos están negociando debajo de la mesa con la judicatura iraquí para que bueno han sido condenados a pena de muerte pero que no se les ejecute porque en Europa pero que en ningún caso se abra la vía para extraditarles porque lo que no quieren obviamente los políticos es encargarse de esa vamos de esa repatriación esa imagen de que vuelvan todos los del Estado Islámico hacia sus países los políticos europeos no quieren saber nada de eso ¿y cuántos españoles se calcula que se fueron allí? nos decía que dos mil franceses alrededor de dos mil franceses pero españoles ¿españoles cuántos? españoles estima que son unos 250 muchos menos que otras nacionalidades está un poco explicado por la cuestión de la inmigración España todavía está como si dijéramos en la primera generación de inmigración y esto está estrechamente relacionado todos esos belgas franceses que se han ido muchos de ellos son segunda o tercera generación de inmigrantes que bueno que sufren alguna cuestión de integración creen que su cultura no está entendida se sienten ciudadanos de segunda entonces en España ese problema digamos que no no está tan extendido y segundo pues la policía española sí que aplicó una política muy agresiva de detenciones se hizo una reforma del código penal en el año 2015 en el que se penaba por primera vez el desplazamiento a un territorio controlado por un grupo terrorista pero también consumir propaganda yihadista en internet y eso quiere decir que se detuvo a mucha gente que podía estar planificando su viaje al califato pero también no así que hubo luego gente que podríamos considerar inocente que acabó en prisión pero con eso sí que se detuvo mucho las salidas al califato nos decía nuestra corresponsal Sara Canals que esta repatriación ha sido una operación discreta por ser una cuestión delicada el riesgo de traer a personas radicalizadas parece evidente pero Pilar ¿cuál es el riesgo de dejarlos allí a su suerte? Bueno el riesgo de dejarlos allí es mucho peor que traerlos a las cárceles aquí no se les está repatriando a sus países lo hemos comentado por una cuestión política ningún líder de ningún partido ningún presidente o primer ministro quiere arriesgarse a las consecuencias que ese movimiento puede tener sobre sus próximas elecciones pero no solamente un tema político es también de que se tiene miedo que luego en las cárceles de España de Francia estas personas tengan una labor proselitista que influya en otros presos que estén en vías de radicalización y al final los que regresan del califato son una especie de héroes y han aprendido a combatir también es una cuestión de seguridad todas estas personas han manejado explosivos han aprendido a combatir en comando saben manejar armas entonces sí que representan un problema para la seguridad pero yo diría que el principal problema es la cuestión la cuestión política pues Pilar Cebrián periodista autora de El infiel que habita en mí con la editorial Ariel muchísimas gracias por estar esta noche en hora 25 muchas gracias a vosotros tres años y medio después del colapso del califato se estima que hay unos 60.000 familiares de militantes del Estado Islámico de 60 nacionalidades diferentes en campos de detención de Siria esta es una cuestión política jurídica pero también de seguridad porque la pregunta de fondo es qué garantías tenemos de que estas personas no puedan suponer un riesgo un peligro para la seguridad nacional y claro la cuestión es si se las puede derradicalizar Carola García Calvo buenas noches hola buenas noches investigadora principal del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano en un artículo del Real Instituto Elcano a raíz de la decisión francesa leemos que la rehabilitación en los países de origen es un objetivo factible ¿por qué? bueno pues existe un creciente consenso entre expertos diplomáticos académicos y también políticos de algunos países ¿no? en bueno pues subrayar que el riesgo de seguridad que supone dejar a estas personas en los campos es mayor que repatriarlos ¿por qué? porque desde la primera oleada de retornados desde la zona de conflicto que se produjo en el año 2014 bueno pues hemos aprendido ¿no? algunas lecciones en base a nuestra propia experiencia y en este sentido si bien es cierto que en el año 2014 pues teníamos pocos recursos para afrontar un tema que en el caso por ejemplo de los países europeos bueno pues muchos de los países no habían todavía tenido que confrontar bueno pues en estos años si se han desarrollado algunas herramientas y se han extraído lecciones en base a la experiencia que nos pueden ayudar ¿no? ahora a gestionar estas personas que todavía permanecen en los campos entonces en este sentido y fijándonos específicamente en las mujeres es cierto que estas se han incorporado de manera más tardía ¿no? a la yihad global y desde luego lo han hecho coincidiendo ¿no? con la guerra civil en Siria la emergencia de Estado Islámico y el llamamiento explícito que esta organización terrorista hizo a las mujeres para realizar la migración al califato conocíamos menos sobre sus motivaciones individuales y pautas de radicalización la experiencia que podían haber tenido dentro de los grupos pero es verdad que con el paso del tiempo bueno pues tenemos más conocimiento ¿no? de por qué las mujeres se unen a estos grupos terroristas también sabemos que dentro de Estado Islámico estas mujeres han tenido muchos y muy diversos roles cada experiencia de una mujer que se desplazó al territorio y que ha retornado ¿no? a su país de origen bueno pues merece ser como digo estudiada y analizada de una manera individual del mismo modo que las medidas de rehabilitación que se aplican a cada uno de estos casos pues están adaptadas a cada una de las necesidades específicas de estas mujeres también hemos aprendido que a diferencia de los hombres el tema de la maternidad ¿no? el hecho de ser madres y la preocupación por sus hijos es un tema relevante y que puede también ayudar en las tareas de rehabilitación y resocialización de estas mujeres y también con este conocimiento bueno pues otro de los consensos es que bueno pues que las herramientas de las que disponemos para la evaluación del riesgo o para hacer otro tipo de seguimientos también contienen y es deseable que cada la vez que pase el tiempo lo hagan en mayor medida ¿no? como digo variables específicas y adaptadas a las características de las mujeres otras lecciones también vienen del ámbito judicial ¿no? que es uno de los principales escollos que encuentran los países a la hora de afrontar el dilema de la repatriación y es que muchas veces es complicado bueno procesar a estas mujeres en los países de origen por las dificultades existentes a la hora de conocer tanto sus actividades sobre el terreno como conseguir evidencia probatoria que pueda ser judicializada en nuestros países democráticos ¿está previsto plantear un proceso de radicalización o de rehabilitación de los retornados en un programa conjunto a nivel europeo o es país por país? La radicalización yihadista o el zarafismo yihadista la ideología que inspira esta manifestación de terrorismo bueno tiene un factor fundamental de contexto no podemos hablar de que todos los individuos que se radicalizan en esta ideología y que acaban implicados en actos de terrorismo yihadista sigan un mismo patrón bueno podemos establecer un cierto modelo sabemos cómo ocurre pero desde luego hay muchos factores contextuales que afectan de manera definitiva pues los niveles de racismo que pueda haber en un determinado país o de islamofobia y que generen agravios a un determinado a un grupo de jóvenes vulnerables que puedan convertir estos agravios es decir que no podemos hablar de soluciones totales o de carácter europeo para una problemática que si bien tiene una fuente de inspiración común basada a miles de kilómetros en nuestras propias fronteras en cada ámbito local tiene unas características propias que tienen que ser consideradas a la hora de diseñar este tipo de iniciativas políticas o estrategias ¿qué les diría a las personas que sientan cierto temor o inquietud por el riesgo que entienden que puede suponer la repatriación de estas personas ¿cómo les explicaría las posibilidades de la rehabilitación? bueno yo en cualquier caso creo que lo que sí que tenemos que entender es que desde luego estamos ante una cuestión que supone un reto y que es cierto que en una balanza tenemos que poner las opciones que tenemos el hecho de no repatriar y que estas personas en este caso estas mujeres a las que nos estamos refiriendo bueno pues se queden en esta situación como digo cada vez más deteriorada con todos los riesgos que ello conlleva ¿no? desde bueno pues en los campos se están produciendo fugas desde luego la organización Estado Islámico está muy atenta para capitalizar ¿no? todos esas el potencial que todas esas personas que se encuentran en los campos pueden aportar a la organización es cierto que también son entornos en los que se produce un refuerzo de la radicalización ideológica diría que el riesgo de radicalización es mayor allí que de vuelta bueno que los riesgos de dejarlo de dejar a estas personas en el territorio aunque ahora lo sintamos alejado de nuestra realidad y de nuestros propios entornos es un riesgo que existe no solo porque se reconfiguren en la zona sino porque estas personas pueden retornar a sus países de origen por otro tipo de medios irregulares quiero decir que suponen un programa de seguridad no solo en la región y mundial sino también para nuestras propias sociedades el hecho de repatriar por contra nos ofrece una posibilidad de que en primer lugar aquellas personas que tengan que cumplir ante la justicia por los crímenes o por los delitos cometidos lo hagan y esto por supuesto es caso a caso y analizando bien cada una de las situaciones y además nos ofrece la posibilidad de poder trabajar en la rehabilitación en el desistimiento de la violencia como manera de conseguir otro tipo de objetivos evidentemente este es un dilema que implica riesgos de seguridad pero tenemos que valorar cuál serían los que minimizasen o redujesen el potencial riesgo para nuestras sociedades pues carola garcía calvo investigadora principal del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del real instituto del cano muchas gracias por acompañarnos esta noche en hora 25 muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia pues daniel fuentes juan marquez ruth ferrero nos hemos quedado sin tiempo para más sé que habría sido interesante comentar esos dilemas que plantea la repatriación de personas que han luchado con el estado islamico pero ya tendremos ocasión muchas gracias muchas gracias marina buenas noches marina porque el último minuto lo queremos dedicar a otra despedida hoy es un día triste para el equipo de hora 25 porque termina la beca de un año que ha hecho en el programa Lidia Ramón aunque prácticamente desde el principio Lidia no ha sido una becaria ha sido una redactora más ha hecho reportajes ha aportado ideas siempre originales siempre frescas ha salido a la calle ha hecho producción de directo ha sido la más rápida buscando sonidos encontrando soluciones ha tenido mucho que ver en lo que ha sido esta temporada en hora 25 y especialmente esta temporada de verano que habría sido imposible sin su trabajo eso no es más que el principio para ella seguro que en el futuro podremos presumir de que su trayectoria la trayectoria de Lidia Ramón he hecho a andar aquí en hora 25 porque ella es una estupenda periodista y eso que es muy joven de ahí esta canción que hemos escogido para despedirla que hemos bailado muchas veces a lo largo de este año con ella así que gracias Lidia Ramón y ahora a triunfar nos marchamos que es tiempo ya del larguero ha sido un placer como siempre hasta mañana hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada y no pensar en nada y no pensar en nada porque a veces pienso tanto que me olvido de dar gracias cuando me levanto a veces pienso tanto que me olvido de pensar en mí que me olvido hasta de dormir así que no se sustituen si desaparezco Hora 25 con Marina Fernández suscríbete a Hora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER La Radio